del programa del día de hoy, estamos en Radio Charruga, en la verdad sea dicha, estamos charlando con el doctor Zapical Mateauda. Marcelo, ¿alguna pregunta para el doctor? Sí, doctor, usted en el libro menciona a varias personas, y supongo que habrá razones para hacer eso. Recuerdo a Favalor, entre los que menciona, y la pregunta es justamente, ¿qué le lleva a usted a mencionar a esas personas? Y que entiende, aportan al libro, y es la propuesta que tiene al libro. Es verdad, o sea, hay que recordar que este libro es de audiciones radiales, como yo decía al principio, que es mucho más difícil que escribir en la computadora o escribir sobre un libreto. Y justo coincidía que cuando tenía esas audiciones radiales, con Juan Bonzón, algunas, con la gente de Guaragüichú, con Radio Felicidad, que también hay, con el periodista Radio Máxima de Guaragüichú, coincidía justo que se daban esas personas. Coincidían que, por ejemplo, se cumplían los 100 años de nacimiento de Favaloro. Entonces yo hablé de Favaloro porque lo conocí, ¿verdad? Y bueno, que fue un gran luchador, que siempre entiendo que cuando estaba en la Cúspide, en la Universidad de Estados Unidos, se vino para su pueblito, se vino para Buenos Aires, porque él, después que se recibió, se fue, por ejemplo, para La Pampa, y quedó encargado, y ahí empezó con la fase, quedó encargado de la policlínica, porque el médico que estaba se jubiló, y ahí empezó su experimento con los Bypass. Él cuando falleció, porque murió por amor, me parece a mí, le debía muchísimo dinero, quería que sus cenizas fueran desparramadas ahí, en Arauz, donde él hizo su campaña como, a pesar de que la Universidad de Clevenham quería que se quedara porque ya era profesor titular, sin embargo, dejó todo lo que es lo suntoso para venirse a su pueblo y formar cirujanos, ¿verdad? y la obra social que tenía él, que atendía, que era PAMI sobre todo, era totalmente gratuita. PAMI es la obra, los argentinos, donde se atiende a los jubilados, que el sistema es distinto que acá. Después también menciono, bueno, Faval Oro nació en Winwin, en un pueblito en La Plata que conocí, que se llama El Mondongo, ¿no? Y bueno, el año pasado se cumplió un 100 años de su nacimiento. Y menciono a Sorrisas de San Martín, ¿por qué? Porque yo, en este país hay gente de mucho valor, ¿verdad? Y sigue habiendo, esa gente de valor hay que rescatarlo para que nos rescate a nosotros y podamos cambiar esa decepción que tenés vos del tema, por ejemplo, de la política. Sorrisas de San Martín fue poeta, fue escritor, fue periodista, fundó un diario El Bien Público y cuando tuvo la desgracia, les voy a contar un poquito porque es importante que si no lo saben, que cuando tenía un año se muere la madre. El padre manda a él y al hermano, más chico, mayor, a estudiar a Santa Fe, a la Escuela de la Inmaculada Concesión de Santa Fe, las monjas, ahí hizo todo lo que es preparatorio y después se fue a Chile. En Chile hizo todo lo que es filosofía, idioma, política y vino al Uruguay, ¿verdad? Y, este, aparte fue escultor, en el cerro de Pal de Azúcar hay un monumento de 15 metros de hormigón que fue hecho junto con un cura, lo hizo él. Se casó dos veces, tuvo 16 hijos, 16 hijos. Con la primera señora tuvo seis hijos y después y después se murió la señora y se casó con la hermana. Ellas eran hijas de blanco el constitucionalista, ¿verdad? En aquel tiempo era muy común que se casaran con los hermanos cuando se moría uno de los hermanos. Desde el segundo matrimonio tuvo diez hijos y de ahí nació José Sorrilla que fue el primero escultor y el mayor escultor uruguayo el que hizo el caucho. ¿Verdad? Entonces, bueno. Entonces yo siempre recalco la la personalidad de de Sorrilla porque cuando se hizo la gesta de los de los orientales el gobierno sacó para promocionar justamente la gesta heroica del 19 de abril de 1825 una obra en verso y bueno pero tenía un máximo de 300 versos y la obra de él tenía 433 se hizo acá en la en la Florida y el jurado le permitió leer a él la la obra y los que ganaron el concurso que fueron Berro y Joaquín de Santelán emocionados se sacaron sendas medallas y se las plantaron en el pecho de Sorrilla de San Martín ¿verdad? Yo tuve oportunidad cuando era joven me gustaba el teatro y declamé casi toda la leyenda patria en su tiempo y bueno entonces esas personalidades como hablé de Amésaga como hablé de Favaloro como hablé de otros tantos acá hay muy buenos uruguayos y muy buenos deportistas o sea eso tenemos que estimular ustedes se dan cuenta que cuando Winans fue a que fue paciente mío yo lo atendí de una de un problema que tenía en el por crítico que lo estudiaban de todos lados no lo encontraban tuvo que costearse su bicicleta para ir a competir ¿verdad? es decir esas políticas hay que cambiar en pro de la gente que tiene capacidad y estimular a la gente porque acá hay gente muy buena fíjese que estamos exportando software en el exterior en el exterior o sea hay buena gente que hay que saberla aprovechar en el sentido de que son capaces claro Sorilla tuvo la oportunidad de estudiar en otro lugar y este y bueno y fue la gran persona que fue en su casa en en Montevideo es considerado un museo histórico nacional ¿verdad? y bueno si ustedes capaz me recuerdo algo de la última estrofa de ¿cómo no? con muchísimo gusto lo escuchan la última estrofa de la leyenda patria que es la gesta de los 33 orientales que justamente en ese tiempo le escribe Hernández le escribe a que dibujó el cuadro ¿no? a Blanes le dice ¿estás seguro que serán 33? ¿no serán 34? cuento, cuento y recuento y no estoy tan seguro en la parte del libro está en la descripción de todos los que fueron los 33 orientales que cruzaban por la graciada que en realidad la playa de la graciada es una playa de 13 kilómetros que estaba antes de llegar a Palmira no era la graciada era la graseada porque ahí se mataban había tantos animales acá que se carneaban y solamente usaban el cuero ¿no? y los otros lo desperdiciaban entonces después se cambió el nombre pero en realidad en un principio la playa llamaba a la graciada bueno la última estrofa de la decenda patria de Don Sorilla de San Martín si la memoria no me falla dice así todo acabó ya el mundo firma no ver el batallador escucha dictar sus leyes y escribir su historia y al solio de los pueblos los levanta que aún cubierto por el polvo de la lucha estrepa el guerrero con serena planta la patria reacción ya consumada exige el culto de sus hijos fieles en el altar del alma conservada tú a la sombra feliz de sus laureles patria patria dorada en tu tranquila tarde del presente de tus santos recuerdos al arrullo duerme ese sueño de los pueblos grandes de paz y noble brullo rompa atarado la mar de tierra el suelo en que rebosa la miez temprana y la odada espiga canta en cincel el alma de la roca y del arte inoculando el aliento muere el espacio y vibre el pensamiento pisas tumbas de héroes hay de quien las profane protege oh Dios la patria de los libres protege nuestra patria independiente que tiene a ti tan solo solo ante ti su coronada frente muchas gracias muchacha muy bien muchas gracias ha sido un gusto llegamos al final Marcelo